hola cómo están y bienvenidos a otro episodio de metal index y hoy vamos a presentar nuestra aventura en la ciudad de tampa florida para presenciar uno de los tours más devastadores de este año estamos hablando del cancer tour 2024 con aligio caraclysm septic flesh y decapitated una vasta gama de bandas con una amplia trayectoria tanto mucho tiempo en el mundo del heavy metal y el regreso de capiteria después de siete años de ausencia en eeuu solamente fue una corta espera para que entrara aligio los únicos estadounidenses en el line up ofreciendo su exquisito death metal progresivo no 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 ¡Gracias por ver! Un set list de cuatro canciones con un buen sonido entrante y que dejó una buena sensación para las siguientes bandas por venir. Era el momento de montarse Caraclism que volvía a The Orphium desde 2022, rompiendo con su old school death metal en tarima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Impecable la actuación de estos canadienses que a decir verdad no le pasan los años y que todavía ofrecen un buen espectáculo. Era la hora europea y entraba Septic Flesh desde Atenas, Grecia, rompiendo su último disco 2022 llamado Modern Primitive. Este cuarteto prometía un buen show en vivo. ¡Gracias por ver! 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 presentaron cuatro temas de su reciente disco y seis temas recorriendo su extensa discografía un buen regreso tienen que venir con un buen repertorio y así lo hicieron majestuoso concierto de decapitator fue una noche magnífica y nos fuimos satisfechos una vez más siga metal index en youtube facebook instagram y ex y también en plataformas de audio streaming como spotify google podcast player fm y podvind